Hola y bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo del curso. En el día de hoy vamos a aprender cómo instalar el agente de Xavix en un sistema operativo Windows y activar la encriptación para poder mejorar la seguridad de nuestra red. Para ello yo ya he descargado el agente de Windows para un nuevo servidor. Lo voy a ejecutar. Le vamos a dar a siguiente. Aceptamos los términos y condiciones. Siguiente. Bien. Acá en Hostname vamos a ponerle nuestro nombre del servidor. Acá en la IP de Xavix le vamos a poner la IP que corresponde a nuestro servidor de Xavix. En mi caso es la 14. Bien. Vamos a habilitarle el chequeo a través del agente activo. Y vamos a habilitar esta opción que dice Enable PSK. Esta es la opción que vamos a necesitar para tener la comunicación encriptada entre nuestro servidor de Windows y el servidor de Xavix. Le damos a siguiente. Bien. En estas dos opciones vamos a tener que configurar lo siguiente. En pre-share key identity le vamos a poner un nombre descriptivo. Podemos utilizar el mismo de nuestro hostname. Server02. Como habíamos visto que acá la había puesto yo. Y en donde dice pre-share key value vamos a generarle una clave única para poder encriptar la comunicación. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para generar esta clave nos vamos a nuestro servidor de Linux. Yo he elegido el servidor de Xavix. Y vamos a ejecutar este comando que les voy a dejar en la descripción del video. Y es el que nos va a generar nuestra llave. Sí. Esto lo vamos a copiar. Vamos a volver a nuestro servidor de Windows. Y la vamos a pegar aquí. Le damos siguiente. Y le damos a instalar. Es importante en este momento que guardemos la llave que acabamos de generar para poder configurar el host en Xavix. Que es lo que vamos a hacer a continuación. Nos vamos al frontend de Xavix. Data collection. Primero, antes de crear nuestro nuevo host. Es recomendable que hagamos esto. Que yo no me había olvidado de hacerlo en videos anteriores. Vamos a crear un host group. Esto es para organizar mejor nuestra granja de servidores. Entonces vamos a crear un host group. Vamos a poner Windows Server. Vamos a agregar. Bien. Acá vemos que ya se agregó. Perdón. Acá. Windows Server. Ya tenemos el de Linux. Así que ahora vamos a proceder a crear el nuevo host. En la sección de host. Crear host. Aquí le vamos a poner el host name de nuestro nuevo servidor. Le vamos a crear. Perdón. A asignar un template de Windows. Vamos a elegir el del agente activo. Para que autodetecte ciertos ítems que el agente pasivo no lo detecta. En host group. Vamos a elegir Windows Server. Vamos a agregar la interfaz tipo agente. Que fue lo que instalamos. Acá le ponemos la IP de nuestro servidor nuevo. Y por ahora le damos agregar. Bien. Ahora. ¿Cómo configuramos la opción de criptación? Vamos a ver algo aquí. Vamos a la sección de encriptación. Vamos a habilitar la opción de PSK. Vamos a destildar no-encryptation. Y le vamos a destildar PSK. Ahora. En PSK Identity. Le vamos a poner el nombre descriptivo. En mi caso yo le puse mi host name. Y acá en la sección de PSK. Le vamos a pegar el la key que habíamos generado. En nuestro servidor de Sabex. Que es esta. Vamos a pegar. Y listo. Le damos update. Como vemos. Acá se nos activó esta opción. En verde. Que dice PSK. Lo que significa que en este momento. Nuestro agente en el servidor de Windows. Ya está enviando información encriptada. A nuestro servidor de Sabex. Ahora vamos como siempre. A verificar que realmente esté trayéndome los datos. Desde el servidor nuevo. Vamos a latest data. En la sección de monitoring. En host le vamos a poner server02. Que es el host name del nuevo server. Que acabamos de instalarle el agente de Sabex. Ponemos aplicar. Y vemos que en la columna de las check. Tenemos datos de los últimos segundos. Con esto ya tenemos nuestro agente de Sabex. Que está reportando a nuestro servidor. A través de una comunicación encriptada. Lo último que me gustaría mostrar. Es cómo quedó la configuración del agente de Sabex. En nuestro servidor nuevo. Entonces para ello. Volvemos al server de Windows. Nos vamos a la ruta. En donde se instala Sabex. Que es C Program Files. Y vamos a abrir la configuración. Bien. Lo que vamos a notar. Es que toda esta configuración. Fue realizada automáticamente. ¿Sí? Server. Server active. El hostname está correcto. Y si bajamos casi al final. Nos vamos a encontrar. Con esta configuración. TslConnect. Está bajo PSK. Igual que TLSAsset. Lo mismo. PSK. Y por último. Tenemos el Identity. ¿Sí? Con nuestro hostname. Como lo habíamos configurado. Y la ruta de la Key. En Windows. Este archivo. Llamado PSK.key. Se genera automáticamente. Durante la instalación de la gente. Pero en Linux. Nosotros vamos a tener que editar el archivo. A mano. Y aquí vamos a agregarle. Toda la Key completa. Que acabamos de generar. En el paso anterior. En el servidor de Linux. Si nos vamos nuevamente. A la carpeta de instalación. Vamos a ver que acá tenemos. El archivo PSK.key. Y si lo abrimos. Nos encontramos con que. Su contenido. Es el de. La Key. Que generamos anteriormente. Y bueno. Eso fue todo por ahora. Cualquier duda. Me escriben. En la caja de comentarios. Y nos estamos viendo. En el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!